Alvarado enfatizó que Ecuador no aceptará presiones frente a amenazas del gobierno norteamericano por el caso Snowden. Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie. Y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles por importantes que estos sean. Ecuador recuerda al mundo que las preferencias arancelarias fueron originalmente otorgadas como una compensación a los países andinos en su lucha contra las drogas. Pero pronto se convirtieron en un nuevo instrumento de chantaje.